Mi querido Fer, muy buenos días, un gusto me da poder saludarte nuevamente ya de regreso en mi casa de gente regia con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Si está desayunando, muy buen provecho y es que al momento la temperatura continúa marcando alrededor de 24 y 25 grados centígrados, predomina un cielo medio nublado. En esta ocasión el viento proveniente del noroeste en los 5 kilómetros por hora, la humedad bastante elevada en el 98% y la presión marcando los 1,012 milibares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura se eleve hasta reportar 33 grados centígrados, un día extremadamente caluroso, sin embargo, vienen cambios importantes en la temperatura para esos próximos días. Para mañana esperamos amanecer en 24 grados máxima de 36 grados centígrados, un ambiente bochornoso debido a que podremos tener la probabilidad de lluvia en nuestra ciudad de Monterrey. La nubosidad se va a incrementar para esos próximos días y nos espera un fin de semana con la probabilidad de lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en nuestra ciudad. Estaremos amaneciendo en 24, 25 grados. Las máximas se van a mantener estables alrededor de 35 y 36 grados centígrados. Esperamos que para este domingo familiar nuevamente se despeje nuestro cielo y nuevamente el termómetro se eleve hasta reportar 33 grados centígrados. Estas lluvias dejarán pues un ambiente muy fresco para este día de domingo. Y bueno, más adelante el reporte completo del clima, así que no se lo puede perder. Continuamos con más en Gente Regia, como tú. Y de ese lado el clima amaneció muy bonito, muy precioso. ¿Está bien mi casting, Sammy, o no? ¿Sí está bien? No, no, no. ¿Qué? O sea, ¿yo puedo dar el clima también como Janet? No, no, no. ¿Qué opinan los hombres de aquí? ¿Puedo dar el clima así o no? Mañana. Janet, ¿qué opinas tú? ¿Puedo dar el clima o no, Janet? Dime. Es que mira, así, mira, así. En este día, por la parte del hemisferio norte, está algo nublado. Pero es que tienes que hacer el truco. Ay, yo con truco no, mija, ¿por qué? Mira, es que tienes que juntar los pies, así de lado. Del lado. Y solamente vas a girar los pies, ¿ok? Una, dos, para el frente. Ah, o sea, el día de hoy. Y luego giras. Así y giras. Ahí está, ok, ya, ya me queda. Y luego sonríes. El día de hoy, para todos ustedes, la presión atmosférica, la presión atmosférica está en 1300 malabares. ¿No? ¿Malabares? Milivares. Ok, está bien. Pero algún día me iré a Nueva York, yo también, ok.